Almas rebeldes, levántense Grite más fuerte, despiértense Almas rebeldes, levántense Grite más fuerte, despiértense Agarro el micrófono, hablando lo que sé Toda realidad que parece que usted no ve Lo que tengo es lo que ves, pero no hay más nada que ver Agarro el micrófono, hablando lo que sé Toda realidad que parece que usted no ve Are you ready? Are you ready? Are you ready? Con la cumbia reggae Que todo el mundo es independiente Que todo el mundo es independiente Almas rebeldes, levántense Grite más fuerte, despiértense Almas rebeldes, levántense Grite más fuerte, comuníquense Digo lo que veo, no tengo que pensar Para que te das bien lo que pasa en la ciudad Pasa la calle y no puedes tocar Viene la policía, tu guitarra secuestrar ¿Cuál es tu problema? No, 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 no La masacre no vas a justificar Armas rebeldes, levántense Digo, digo, lo que quiero, no me vas a hacer callar Armas rebeldes, levántense Digo, digo, no hay conciencia, tú no sabes disparar Armas rebeldes, levántense Digo, digo, una masacre no vas a justificar Víte más fuerte, comuníquense Bum, bá, 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 bá Bum, bá, 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 bá